Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque nosotros, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Hoy, 31 de diciembre, estamos a punto de acabar el año 2022. Un año 2022 que nos ha traído guerras, inflación, paro, crisis económica. Y un gobierno Sánchez que pretende dar el golpe definitivo a la democracia española. Un gobierno Sánchez que actúa perfectamente y cumpliendo todos los parámetros que les han indicado los bolivarianos de Podemos. Porque eso mismo hizo Chávez en Venezuela. Quien no quiera ver lo que pasó en Venezuela, pues lo verá directamente cuando pase aquí en España. Porque está siguiendo los mismos pasos. Y, amigos, el paso definitivo será el control del Poder Judicial. También hemos visto como Sánchez ha venido como si fuera Papa Noel. Y nos ha dado todas esas ayudas, todas esas ayudas al populacho. Para que, lógicamente, tengan ese voto cautivo y las próximas elecciones con ayuditas de Tezanos a la ayudita del INE, la ayudita de Indra y la ayudita de los medios de comunicación, pues si va juntándose todo, Pedro Sánchez continúa en el poder. Esperemos que no, porque para eso está aquí la resistencia, para contarles a ustedes las cosas, como le decimos, que no le cuentan otros. Pero que no le cuentan otros medios, ni de izquierda ni de derecha. Porque, amigos, es que la corrupción periodística que hay en este país es alarmante. Ya es muy alarmante. Y por eso tenemos que hacer el Mundo de Rojo, este programa que está con todos ustedes, hecho para todos ustedes y sobre todo en una noche tan especial como hoy, que esperemos que la disfruten en familia. Hoy tenemos un programa que no se lo pueden perder. Les voy a hacer un pequeño adelanto para que ustedes se vayan motivando. Vamos a hablar de esos indicios de que, atención, los que dicen algunas informaciones, que para el 2024 se pretende, Pedro Sánchez, acabar con la monarquía. Y el CNI está en pie de guerra. Lo vamos a ver hoy aquí. Elon Musk, atención, que va a acabar con la censura, ha demostrado, hay documentos en Twitter, que dicen que la CIA y el FBI estaban detrás de la censura de la red social Twitter. Lo vamos a ir viendo. También está aquí el don Roberto Centeno para hablarnos de los récords de Pedro Sánchez. Atención, de los récords negativos de cómo ha dejado el país. Y también de las perspectivas, no se lo pierdan, de las perspectivas de España para el 2023. Y también, amigos, estaremos hablando de lo que está pasando verdaderamente en la guerra de Ucrania. Hablaremos de ese escándalo de las criptomonedas, cómo Biden y Zelensky se han estado financiando por medio de las criptomonedas esa empresa FTX que ha ido a la banca rota, que tenía, atención, un canal secreto con la Casa Blanca. Lo vamos a ver aquí también. Bien, veremos a esa gente que se siente animal, concretamente a una chica que dice que se siente cebra y que hay que tratarla como ella y que es discriminada por no ser tratada como un animal. Señores, es que aquí lo cierto es que hay más animales y menos seres humanos. Y también hablaremos de lo que le preocupa a Sanchismo, de eso que le tramo Sanchismo y con lo cual quiere acabar y que pretende acabar de todas formas porque es el único talón de Aquiles que tiene Sánchez y el cual puede hacerle perderle las selecciones. En definitiva, un auténtico programón que no se lo pueden perder porque siempre le digo, quieren empezar con nosotros la rebelión, pues la rebelión la dicen con nosotros los mejores. Y con nosotros estará el gran Roberto Centeno, que estará aquí en el Mundo al Rojo. También estará hoy con nosotros Rubén Tamboleo, que quiere despedirse el año con todos ustedes. Desde aquí, desde Distrito TV, junto a Fernando Martínez Dalmao, de la familia de los Dalmaos. Cómo no, Santiago Milán del Bosch, un clásico también en Distrito Televisión. También estará nuestra querida Teresa Gómez, la bella Teresa Gómez, que estará hablando de ese asalto al Tribunal Constitucional junto a nuestro venezolano de cabecera, el señor Pedro Luis Pedrosa, que estará junto a nuestro querido doctor, el colombiano de moda, don Pablo Victoria. También estará con nosotros nuestro querido César Blanco, que desde la llanura castellana, donde vendrá junto a Graciano Palomo. Y, amigos, también estará el ex de la CIA, Ron Aledo, que nos va a contar las últimas novedades junto a nuestra querida Mabel Petit, que nos hablará de este La Gran Manzana. Un auténtico programón que no se pueden perder para todos aquellos que nos estén viendo, porque el programa de fin de año del Mundo al Rojo, amigos, es único para todos ustedes. Permítanme, primero, decirles dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en Valencia, en Madrid, en redes sociales, pues, por ejemplo, en YouTube, en la red social de YouTube. Está aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos los amigos de YouTube. También nos pueden seguir en patreon.com barra distrito tv. Decirles que nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono 669-728673. Entonces, si quieren información extra de la cadena, pues, pueden mandar a ese mismo número, al 669-728673, pues, la palabra quiero y información. Como siempre les digo, si ustedes ya no tienen discursa para no ver Distrito TV, si tienen un teléfono móvil, pues, se van a la tienda de ese teléfono y se bajan la aplicación. Si tienen un Smart TV, pues, hacen exactamente lo mismo. Se van al contesto de Smart TV, por ejemplo, de la tecnología Google TV, Android TV, LG, Sony, etc. Si no lo tienen, si tienen un televisor que no es Smart TV, pues, se compran un Fire TV Stick, tanto de Google, Amazon o Xiaomi. Y para todos los amigos de los Estados Unidos de América, pues, nos pueden ver a través de Roku. Y vamos a empezar, porque vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros, Don Roberto Centeno, buenas noches, Don Roberto. Muy buenas noches. Viene hoy usted armado hasta los dientes. Bueno, armado hasta los dientes no, simplemente con cifras. Bueno, armado hasta los dientes, con conocimientos intelectuales. Exactamente. Para dar las cifras de lo que ha sido este año récord en destrucción de nuestra nación de el sátrapa guerra civilista y traidor Sánchez. Pues, vamos a empezar en 30 segundos. Primero, permítame que presente a Don Rubén Tavoleo. Buenas noches, Don Rubén. ¿Cómo está usted? Con mis mejores deseos para lo que está por venir y que trabajemos para que España vaya mejor. La verdad que aquí los que vienen al mundo al rojo, digamos, que son los auténticos rebeldes que quieren acabar con esta dictadura mediática. Y sobre todo, para que la gente conozca la verdad. Y para ello, que sean libres. Eso es lo más importante. Y que, además, ya tenemos las evidencias. Ya, esto ya no son teorías. Ya son verdades como puños, ¿no? Así que invito a todo el mundo a que se quede con nosotros porque lo vamos a ver. Pues lo vamos a ver, amigos. Lo vamos a ver. Y vamos a empezar. Vamos a empezar porque... Vamos, la primera, el afrente para Pedro Sánchez. Miren ustedes este cartel. El récord de Sánchez en el 2022. Miren todos estos puntos. Esto es un esquema que nos ha dado Don Roberto Centeno. Y dice, punto uno. Mayor traición a España en 1.300 años. Mayor empobrecimiento de la OCDE. 9 de cada 10 familias son más pobres. Punto número 3. Mayor endeudamiento. Al fin del tercer trimestre, 76.000 millones de euros y deuda total 1,5 billones. Cuarto punto. Paro total de la OCDE y juvenil tercermundista. Quinto punto. Mayor espolio fiscal. Más de un 19%. Sexto punto. Mayor falsedad del PIB y del IPC. Séptimo punto. Mayor nepotismo de nuestra historia. Y octavo punto. Mayor caída de salarios reales en 40 años. Ahí lo tenemos, Don Roberto Centeno. Usted que nos quería hablar del récord de Pedro Sánchez. Pues vamos a empezar. ¿Por qué usted dice que esta es la mayor traición que ha sufrido España en los últimos 1.300 años? Más concretamente en esta batalla de Gualdad. Porque si uno revisa la historia de España, no hay ningún jefe de gobierno que haya llegado a una situación de destrucción, de voluntad de destrucción de la nación española. Y esto solo ocurrió en el año 711, en la batalla de Guadalete, cuando el tercer día de batalla, cuando los musulmanes estaban prácticamente derrotados, los hijos de Vitiza se cambiaron de bando y cambiaron también la historia de España. Bien, este miserable se ha quitado la careta ya, porque hasta ahora hacían las cosas, bueno, un poco tapadas y que sí, que no, etc. Pero ahora se han quitado la careta total y absolutamente. Bueno, quiero decir, Sánchez y, bueno, sus planes de la destrucción de España están absolutamente clarísimos y nítidos. Y, por lo tanto, desde luego yo en la historia de España, si hay alguna otra persona que conoce a alguien, algún jefe de gobierno o persona importante que haya cometido un delito de traición tan grande como este, quitando a los hijos de Vitiza... Pues, don Roberto, yo le voy a dar el punto 2, pero le voy a adelantar uno, un tal Largo Caballero. Vamos con el punto 2. Mayor empobrecimiento de la OCDE, 9 de cada 10 familias son más pobres. No, Largo Caballero... No, yo le he dado uno, usted dice Pedro. Bueno, pero bien, no, de acuerdo, podría discutírselo. Es mucho más grave lo que está haciendo Largo Caballero, que era un criminal... Pero el batalla vamos con el punto 2. Bien, bueno, mayor empobrecimiento de la OCDE. Miren ustedes, somos, desde que empezó la pandemia, el país que más se ha empobrecido y peor política económica ha seguido. La peor de todas y el que más ha caído. Ha habido seis países europeos que nos han adelantado en renta per cápita, pero países pobres de solenidad, como Chipre, como Malta, como Lituania, como la República Checa, no se han adelantado en renta per cápita. Pero este año concreto, el año 2022, en donde dicen que vamos a crecer un 4%, que no sé quién, luego hablaremos de ello un momento, 9 de cada 10 familias españolas se ha empobrecido. En este año, en los otros cuatro años, pues mucho más todavía. Somos más pobres. El tercer punto es, además de empobrecernos porque los salarios han caído más, por la inflación, etc., etc., hemos llegado a tener el mayor endeudamiento de toda la Unión Europea. Las últimas cifras conocidas por el Banco de España, publicadas y conocidas por la Comisión Europea, son a tercer trimestre, es decir, estoy hablando de final de septiembre. 76.000 millones de euros se habían gastado esta panda de golfos y criminales que nos gobiernan. 76.000 millones de euros que nos han endeudado. Con lo cual, hemos llegado ya a un récord increíble de 1,5 billones. Y, ojo, esa es la deuda que los burócratas corruptos de Bruselas llaman deuda según protocolo de déficit excesivo. Porque la deuda total es mucho mayor, es de 1,9. Luego, el siguiente récord es que el paro total de la OCDE España tiene el doble. Es el que el país de la OCDE, de los 37 países que componen la OCDE, el que tiene un mayor paro. Y el paro juvenil, que está por encima del 30%, ya se sale del dibujo. Es decir, es tercermundista, sencillamente tercermundista. Y, además, les digo a los jóvenes que me escuchen, con la mitad de los que me escuchan, con esta chusma, no tendrá ninguna posibilidad de conseguir trabajo en los próximos cinco o seis años. Eso, además. Vamos con el cinco y el seis. Cinco y el seis. Bien. Mayor espolio fiscal. Bueno, han subido los impuestos de una manera brutal, sobre todo porque no han deflactado toda una serie de impuestos, como se han deflactado en otros países, como es el IVA, como es el IRPF, con la subida de la inflación. Y, en total, el 19%. 40.000 millones de euros, señoras y señores. Entonces, y estos tíos ahora van a dar 200 euros o 300, que no me acuerdo cuánto es, que es una miseria. Porque, claro, de los 40.000 millones de euros van a repartir algo así como 4 o 5.000 millones de esta manera. Y los otros 35.000 millones sirven para financiar este gobierno socialcomunista, de terroristas y criminales golpistas, como en Cataluña. Bien. Luego, el Instituto Nacional de Estadística, desde la época de Zapatero, ha venido mintiendo sistemáticamente en las cifras de PIB, de IPC y de todo. Nosotros denunciamos en su día cómo el PIB de España está inflado en un 16%. Y esto lo estudió uno de los mejores institutos económicos de Alemania, el Instituto de Kiel. Se lo mandamos a Bruselas, se lo mandamos, pero como son unos corruptos, al final no hicieron nada. Bien. Este año están mintiendo de una manera tremenda. Miren ustedes. Primero, el PIB. El otro día van y nos dicen que el PIB del tercer trimestre no había crecido lo que ellos habían dicho, sino la mitad. Habían dicho el 0,2 y el 0,1. Pero, ay, amigo, dicen que han subido los del primer trimestre y segundo trimestre. Mira, no tenéis vergüenza. Yo entiendo que no pueden hacer otra cosa. Pero, bien, el IPC. Dicen que tenemos el IPC más bajo de Europa cuando los alimentos han subido un 20 y un 25%. Es que no tienen vergüenza. El 4 y pico o no sé qué. Los que menos ha subido el coste de la vida de Europa. Llegan a unos niveles de desvergüenza total y absoluta. Vamos al 7 y 8 muy rápido porque nos está esperando. Bueno, el 7 y 8, nepotismo. Bueno, lo del nepotismo es que nunca se había dado un nivel de nepotismo a nivel de gobierno tan tremendo. El marido de la ministra de Economía. El marido de la ministra de Industria, que ahora no sé cómo se llama. Las, bueno... Begoña. Begoña Gómez. No, no. Perdón. Eso sería, no sería el marido, sería la mujer del jefe del gobierno. Que, bueno, no tenemos tiempo de detallarlo, pero de vergüenza. Y luego después está la Irene Montero, que está donde está. Ha pasado de cajera de un supermercado, que es un oficio muy honrado, pero administra que verdaderamente es una vergüenza para España. Y así sucesivamente. Les da igual y les da lo mismo, con toda la cara del mundo. Bien. Y luego la mayor caída de salarios reales en 40 años. Pues ahí quedamos. Amigos, esto es un primer reporte que ha dado Roberto Ceteno. Luego iremos con otro, que son las perspectivas para el año 2023. No se lo pierdan. Vamos a ponerles, porque fíjense, un vídeo, una información que habla que Aragonés impondrá a Sánchez para el 2023 una fecha para celebrar el referéndum. Vean ustedes cómo empieza el próximo año. Felicitación navideña del presidente catalán. Tiempo de deseos y el de aragoneses avanzar hacia la independencia. El 2023 ha de ser l'any de donar forma a la proposta catalana d'acord de claredat. No busca altra cosa que tornar a donar la veu a la gent. Quiere plantear al gobierno un acuerdo que siente las bases de un referéndum de autodeterminación, algo que el propio Sánchez... No va a haber ninguna consulta de autodeterminación. Ha negado reiteradamente. El PP no se fía. Si va a autorizarles que hagan un referéndum en el año 23, porque ellos ya lo van pidiendo y lo van diciendo. Es el siguiente pago. Piden que Sánchez no vuelva a aclarar. Este martes el presidente comparece para hacer balance político del año en un contexto marcado por las reformas de los delitos de sedición y malversión. Por el choque institucional entre el Parlamento y el Constitucional y por el bloqueo del Poder Judicial que han elevado la tensión y la división política. La división hace más frágiles a las democracias. La Unión, todo lo contrario, las fortalece. Una división sobre la que alertó el Rey en su discurso de Navidad. Pues teníamos a su majestad el Rey diciendo que la Unión hace más fuerte a los que están unidos. Y, lógicamente, ese gobierno, que tiene una cercanía muy directa con el Grupo de Puebla, ha tenido el apoyo directo del juez corrupto Garzón y del Grupo de Puebla. Miren lo que dice esta noticia. El Grupo de Puebla se suma al asalto judicial de Sánchez y sus socios. Dice que el asalto al Constitucional es una acción concertada del gobierno y sus socios es cada vez más evidente. Y el conocido Grupo de Puebla acaba de dar un nuevo argumento. Ha emitido un comunicado para manifestar su preocupación y condenar la acción del Tribunal Constitucional para proteger la carna magna española del asalto de la izquierda. Atención a esta gente. Tenemos al otro lado de Sky a Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un día muy especial. Teresa, estamos viendo, Teresa, cómo se prepara, según Aragonés, un auténtico referéndum para el 2023. Cómo Garzón y su compinche del Grupo de Puebla han salido todos al ataque para atacar al Tribunal Constitucional. ¿Esto va a tener solución? Viendo los pasos que están haciendo esta gente son pasos que se dieron perfectamente en Venezuela y en otros países de Hispanoamérica, ¿no? Sí. Creo que tiene una solución bastante complicada porque es cierto que lo que se está llevando en España es un golpe de Estado la toma de las instituciones desde dentro. Desde una aparente legalidad a través de la aprobación de leyes que son totalmente inconstitucionales y que obligan al acatamiento de las mismas hasta que la Corte de Garantía decida dentro de once años si son constitucionales o no. Y cuando ya la Corte de Garantía decida pronunciarse, estoy segura que en España ya no quedará ni Tribunal Constitucional ni separación de poderes. El golpe de Estado que están dando desde el Gobierno o por parte del Gobierno más bien desde dentro es el mecanismo que ya se ha llevado a cabo en otros países de Latinoamérica como Venezuela, como México. Por eso ellos apoyan precisamente el cambio que se está dando en España, ¿no? Porque es la manera en la que van a poder implantar una dictadura de extrema izquierda y apoyada, por supuesto, no solamente por Podemos. Y es que Sánchez, independientemente de que tenga unas ideas más o menos próximas a Podemos, está dispuesto absolutamente a todo. Y así no lo ha demostrado durante los años que ha estado gobernando, está absolutamente dispuesto a todo con tal de permanecer en la Moncloa. Si eso significa romper a España, ceder una parte del territorio a sus socios independentistas, hacer que en España haya una mayoría o la extrema izquierda en el poder gobernando, le da igual con tal de seguir en el poder, ¿no? Y una de las excesiones que tiene que hacer Sánchez a sus socios, por una parte, es la toma del Poder Judicial, que esto por parte de Podemos es uno de los requisitos fundamentales para poder subvertir una orden constitucional en España, como bien digo que ha ocurrido en otros países de Latinoamérica. También cederle esa parte a los independentistas catalanes y cederle una parte del territorio nacional. Por eso Sánchez tiene como objetivo, ya no tanto la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, que cualquiera podría pensar, bueno, el Tribunal Supremo porque es el tribunal que les puede condenar por llevar a cabo determinadas medidas. No, él quiere ir a por la máxima institución, a por el Tribunal Constitucional, para que el Tribunal Constitucional ya no solamente tenga una mayoría de izquierdas, que la tendrá, por supuesto, sino que a la cabeza del Tribunal Constitucional esté Cándido Conde Pompido, que es otro igual que Pedro Sánchez. Es una persona que con tal de llegar a la cima, con tal de llegar a lo más alto, está dispuesto a todo. Le da igual aliarse con uno que aliarse con el contrario. Entonces, Sánchez quiere poner a Cándido Conde Pompido no solamente le basta que haya una mayoría de izquierdas en el Tribunal Constitucional, que eso es irremediable y la vamos a tener, sino que quiere a Cándido como presidente para que, al año que viene, cuando sus socios independentistas que están haciendo posiblemente convoquen un referéndum ilegal, el Tribunal Constitucional, el máximo garante de la democracia, le diga que eso es constitucional y se pueda celebrar ese referéndum ilegal con una apariencia de legalidad. Teresa, yo quería hacerte una pregunta muy evidente. ¿Europa no tendría que estar preocupada que uno de sus países, una de las principales potencias que forma la Unión Europea, esté, digamos, en los tentáculos del Grupo de Puebla, de que esté tan cercana y tan controlada por un grupo que pretende introducir el marxismo y la dictadura totalitaria en todos los regímenes que pueda, tanto de Hispana América como de Europa? Pues Europa debería estar preocupada. De hecho, en los últimos años, siempre en España, cualquier juez con el que pudiese debatir sobre este tema y sobre la separación de poderes, siempre se mostraban tranquilos porque decían que España pertenece a Europa y que eso Europa no lo va a permitir. Si le vuelvas a hacer la misma pregunta ahora a cualquier juez del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, ya no te contestan de una manera tan contundente, porque hemos podido ver cómo Europa no ha hecho absolutamente nada cuando se le ha pedido que interviniese en las pretensiones de Sánchez de derogar el delito de sedición, en el bloqueo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en querer meter en las instituciones, en el Consejo General del Poder Judicial, a jueces que son de todo menos imparcial, como Ricardo de Prada, como la juez Victoria Rosel, y Europa no ha hecho absolutamente nada, salvo venir a España, no sabemos muy bien a qué, a decir que efectivamente hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial, como si eso desde hace cuatro años no lo supiésemos ya, y no ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, está dejando con su inacción que Sánchez viole las instituciones. Por tanto, no creo que ese paraguas que anteriormente teníamos de, bueno, nosotros estamos bajo el paraguas europeo y no nos puede pasar lo mismo que en Venezuela, que pasó también en Ecuador con Correa, que está pasando en Colombia con Petro o que también ha pasado en México, ya cada vez estamos más desprotegidos y Europa está mirando hacia otro lado. Entonces, sí que creo que se pueden encargar las instituciones. Ahora mismo, yo creo que algo fundamental es saber si Cádido Conde Pompido va a llegar a la presidencia del Tribunal Constitucional o no. Y de eso depende que el bloque de izquierda del Consejo General del Poder Judicial no siga bloqueando el nombramiento. Porque si no se llega a un pacto y si no se llega a una mayoría de tres quintos, finalmente, que es lo que quiere el bloque de izquierda del Consejo General del Poder Judicial, es esperar para que el Gobierno, a través de una ley que es totalmente, valga la redundancia, ilegal, apruebe un sistema de minorías diferente al que ya está establecido de la mayoría de tres quintos en el Consejo y que pueda proponer a su candidato que elegirá luego a Cádido Conde Pompido a la presidencia del Tribunal Constitucional. Así que, si finalmente se consigue que el Consejo llegue a la mayoría de tres quintos y no a upar a José Manuel Vandré al Tribunal Constitucional, yo creo que ahí ya habremos tenido un gran avance, por lo menos, para que Pompido no sea el presidente del Tribunal Constitucional y al menos para que, aunque haya una mayoría de izquierda en el Constitucional, no se le exceda una parte del territorio a los independentistas catalanes y no se declare legal un referéndum que es totalmente ilegal y que va en contra de la Constitución. Teresa, te deseamos que este próximo año, el 2023, pues que tengas muchísimo salud, muchísimo amor y muchísimo dinero y que pases una noche muy especial con tus seres queridos. Muchísimas gracias y os deseo un feliz 2023. Cuídate mucho, Teresa. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Señor Rubén Tamboleo, la cosa está que arde, ¿no? No solo ya el marxismo ha tomado ya las armas para asaltar el poder judicial, sino que el marxismo internacional, justo, digamos, el grupo de Puebla, que es, digamos, los países más significativos de esta ideología maldita, ya también están apoyando ese asalto de Pedro Sánchez para tumbar la democracia española. Para tumbar una parte muy, bueno, una parte importante del régimen del 78 que tiene de democracia hasta un cierto punto, como bien sabemos aquí, ¿no? Y que luego tiene una parte de partitocracia y de elementos internos que son los que hay que juzgar de forma separada. En cualquier caso, estamos en un momento importante para saber de verdad de qué sirven determinadas instituciones de las que formamos parte. Tanto este año, 2022, que nos han hablado de los beneficios de formar parte de la OTAN, una OTAN que no protege el 100% de nuestro territorio, ni nos ha protegido de ciertas cosas, o de la Unión Europea, especialmente, que nos decían que gracias a la Unión Europea no pueden pasar determinadas cuestiones que están pasando, pues es hora de que, como españoles, nos preguntemos y especialmente convenzamos a todos aquellos que nos han intentado vender la moto de que con la Unión Europea esto iba a ser un vergel de grandes oportunidades y de maravillas celestiales, pues que eso, estamos viendo que no sucede. Y también nos cabe preguntarnos, y aquí lo hacemos de forma crítica, de qué sirve de verdad la jefatura del Estado, ¿no? Porque, al final, este discurso de la semana pasada ha sido un discurso en el que cada cual ha querido ver lo que le interesaba. Pero, en verdad, tampoco es que haya tomado una determinación clara ni defienda el propio régimen político, que es el que le sostiene y el que quiere que herede su hija. Entonces, al final, tenemos toda una serie de instituciones que nos salen carísimas, porque todo lo que nos ha estado relatando Roberto Centeno de datos económicos es porque tenemos una parafernalia administrativa y política a nivel nacional y a nivel supranacional gigante que se supone que nos tiene que dar una serie de beneficios. ¿Dónde están esos beneficios? ¿Qué ha pasado en este año 2022? Pues que hay muchas cosas que se están resquebrajando y que vamos a retos que nunca debiéramos de ver. Yo el referéndum en Cataluña para el año 2023 no lo veo porque es año electoral, es año fuertemente electoral y el PSOE ahí no se la puede jugar. Pero en un 2024, en un 2025, y precisamente dependiendo del resultado de las elecciones y dependiendo de lo que quiera hacer Feijó, va a haber dificultades para España bastante serias. Pues, amigos, si ustedes ven dificultades, fíjense lo que decían, referéndum para el 2023, pero atención a esta noticia que dice que la monarquía podría caer en el 2024. Escuchen, dice un terrible rumor sobre el golpe de Pedro Sánchez a Felipe V pone en alerta al CNI. Ahí ya tenemos la noticia. Dice el portal Alerta Digital y precisamente nos alerta de una operación que podría estar en marcha para arrinconar al rey Felipe VI de la jefatura del Estado. Un plan de Pedro Sánchez. Es un rumor que se viene alimentando en las redes sociales, pero que también se comenta cada vez más fuerte, de forma insistente, en algunos círculos influyentes de España. De hecho, tal y como recuerda el citado portal, el prestigioso rotativo británico Financial Times publicó este pasado verano un negro augurio para los borbones, comparando su futuro con las caídas de la monarquía italiana en 1946 y griega en 1974. Parecería ser que los servicios de inteligencia trabajan en un esquema como el portugués, donde la Casa Real no ostenta el trono, pero interviene en las principales empresas del país y aparte tiene presencia vitalicia en el Consejo de Estado. Cuenta en Alerta Digital Diego Herr Choren que el Centro Nacional de Inteligencia se ha convertido en la Guardia Personal de la Casa Real y que en los despachos oficiales y círculos de inteligencia parece haber puesto fecha a una eventual crisis institucional que va a obligar a la familia real a dejar paso a otra forma de gobierno. No hace falta ser un lince para advertir que España está abocada a la revuelta, pero la pregunta es si antes, ante una inestabilidad social y económica, la monarquía quedará defenestrada o mediante la salida negociada. Relata la mencionada información que desde al menos 2017 en las grandes empresas españolas se habla y se estudia la caída de la monarquía lusa de los Braganza. Partidos y empresas han solicitado informes sobre la situación económica y social que precipitó la caída del rey Manuel II de Braganza en 1910 y que desembocó en la proclamación de la República de Portugal con un primer presidente, Teófilo Braga, que fue derrocado por un golpe militar. En años anteriores, explica este periodista, el CNI ya puso en marcha la operación Don Felipe, un plan de contingencia iniciado en el año 2012 y 2013 que preparó el camino de la adicación y de la asunción de Felipe VI como rey en previsión de que la indignación social de aquella época pusiera en la diana a la monarquía. Está claro que el nerviosismo del espinojo español respecto a la sostenibilidad de la corona se incrementa cuando hay río revuelto en la economía y en la estabilidad. Y cierra esta inquietante información aportando otro detalle más sobre unas recientes declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Las recientes declaraciones de Isabel Díaz Ayuso advirtiendo de un golpe de Estado en 2024 no son una simple ocurrencia. Refleja que esta clase de cargos transmite lo que oyen en los centros económicos que los dirigen. Por lo que la caída de Felipe VI en esas fechas es algo más que un simple rumor. Don Roberto Centeno, se la pongo como se la ponía Felipe VI, Felipe VI, o VII, o el que usted quiera. Fernando VII. A Fernando VII. Es evidente que este golpe de Estado que lleva dando Sánchez, la destrucción de las instituciones, tiene un fin, que es la caída de la monarquía. O sea, quien no quiera verlo es que es tonto o es ciego directamente. Y es evidente que la monarquía sabe de esos problemas. Es verdad que el discurso que hizo la pasada semana fue un discurso muy ambiguo, que valía para todo, valía para el PSOE, para el PP, para Vox, para todo valía, pero no valía para el ciudadano de pie, no valía para España, que es la que está en necesidades. Cuando surgen estas noticias, yo creo que hay que tenerlas en cuenta, porque esto es la conclusión de un plan que están estableciendo los marxistas y el señor Sánchez. Bueno, vamos a ver. Referente al discurso del rey, como lo escribieron en Moncloa, pues dijo lo que dijo. Pero yo quiero señalarles a ustedes una cosa. Todas estas personas, todos estos traidores de Operetta que están amenazando la destrucción de España, sean los criminales golpistas catalanes, sean los terroristas de ETA, sean el siempre traidor PNV, sea el grupo de Puebla, son unos mindundis que no tienen media bofetada para España. No tienen media bofetada. Y nosotros no tenemos que pensar que Europa nos ayude o nos deja de ayudar, que no nos va a ayudar. España tiene fuerza más que suficiente para aplastar como cucarachas que son a esta gente. Les relato una cosa o les recuerdo una cosa para que la tengan en cuenta, porque es que parece que estos tíos nos van a arrollar y no tienen media bofetada. Miren ustedes, en el mes de octubre del año 34, el genocida de Companys, porque fue un criminal que firmó 8.000 sentencias de muerte, salió al bancón de la Generalitat y declaró la República Catalana. Debió ser como a las 8 de la tarde. Bien, a las 10 de la noche, el general Batet, que era el jefe militar de Cataluña, que tenía 200 soldaditos, ni siquiera tenía, que no eran profesionales, no era la Guardia Civil, no eran 200 guardias civiles, eran 200 soldaditos, los sacó a la calle y una hora después se había terminado la República Catalana. Estaban todos en la cárcel o corriendo como conejos hacia los Pirineos. Bien, entonces, ¿qué narices significa esta chusma criminal de Cataluña que dicen que quieren la independencia? Porque, fíjense ustedes, además de algo, es que es inaudito. Es decir, le van a ofrecer este canalla traidor miserable, que por eso he dicho que no ha habido un traidor parecido a él desde los hijos de Vitiza, un referéndum en Cataluña que lo va a hacer una organización criminal, una organización criminal. Es así como el Supremo ha denominado precisamente a los que dieron el golpe de Estado. Y va a ser esta organización criminal que tiene todo el poder político, todo el poder mediático, que tiene aterrorizados a todos los catalanes que no piensan como ellos. Esta banda criminal va a hacer un referente a una en Cataluña. ¿Pero qué coño es esto? ¿A dónde hemos llegado? Y entonces aquí voy a mencionar a tres grupos que no tenemos que mirar ni a Europa ni a nada, porque nos bastamos nosotros solitos. Los primeros son los partidos políticos, concretamente de la derecha, exactamente el PP y Vox. ¿Qué narices hacen ustedes, o señor Feijó, señora Bascal, qué narices hacen ustedes en un parlamento criminal que se ha pasado por el forro, la Constitución y la ley, que no respeta el ordenamiento jurídico? ¿Qué coño pintan ustedes ahí? Lo que tienen que hacer, como se ha hecho otras veces en Europa, es salirse del parlamento, todos, y no volver hasta que se cumpla la ley. Y de esa manera se organizaría un pifostio en Europa del copón. Pero es que además, es que a ustedes no les hacen ni puñetero caso. No les van a aprobar ni la tilde de una I de aquí a que se convoquen las elecciones cuando las pueda tener suficientemente dominadas. ¿Usted qué opina de que la monarquía termine en el 2024? Perdón, no, quiero decir una cosa, quiero decir otra cosa. Y luego después están las instituciones. Dicen, no, es que los españoles tenemos que... No, los españoles pagamos con nuestros impuestos, le pagamos al rey. Y el rey tiene la obligación grave de mantener la unidad de España y hacer respetar la Constitución y la ley. Ni hace respetar la Constitución y la ley, ni mantiene la unidad de España. Porque, claro, lo que dijo el otro día, en el discurso, después de contarnos unas novelas de que si Ucrania, y de que si la OTAN, y que si por aquí y por allá, empieza a hablar de Constitución, Constitución, Constitución. Vale, su majestad, ¿y usted qué narices hace para defenderla? Porque no hace nada. Y luego después, naturalmente, naturalmente, están las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, según la Constitución, tienen la obligación de mantener la unidad nacional y de hacer cumplir la Constitución y la ley. ¿Y qué han hecho las Fuerzas Armadas? ¿Es que no han podido tener una reunión a solas, de una manera discreta, con las autoridades y decir nosotros no vamos a tragar esto? Porque, además, señores militares, si ustedes no lo hacen, aparte de unos traidores, serán unos perjuros. Porque ustedes han jurado defender hasta la última gota de su sangre, porque es así el juramento que hemos hecho todos los que hemos sido oficiales del Ejército de España, yo como Alférez Profesional, lo hemos jurado. Y ustedes, generales y jefes, lo han jurado 300 veces. Van a dejarse ustedes un juramento y nos estamos preocupando de un miserable traidor que es una cucaracha, como el señor Conde Pumpido. Si el señor Conde Pumpido va o el señor Conde Pumpido viene, pero si es una rata, ¿qué narices con el poder que tiene España y los partidos políticos de derechas y el rey y las Fuerzas Armadas y otros restos de instituciones, ¿qué narices nos importa a nosotros el Conde Pumpido, Podemos, que tiene 20 diputados? Tendría, si se convocaran las elecciones hoy, esta chusma de Podemos tendría 22, 23 diputados de 350 y estos tíos nos van a decir a los españoles lo que tenemos que hacer. No necesitamos a Europa. Necesitamos, para empezar, que los partidos políticos de derechas abandonen ese congreso de criminales y traidores, porque está lleno de terroristas, de criminales, golpistas y de traidores a España de una santa vez que salgan de ahí y no vuelvan, porque eso tiene, si leen ustedes la historia del siglo XX en Europa, verán que eso obligaría a convocar elecciones de inmediato. Don Rubén, ¿qué opinas sobre todo del golpe? Que dicen que quiere acabar con su majestad de rey. Ahí voy, ahí voy. Su majestad Felipe VI tiene unos muy malos consejeros, entre otras cosas porque nos daba un mensaje de Navidad en el día más familiar del año con su padre en el exilio y eso ¿quién es el responsable? ¿Cómo no se ha impuesto a determinadas cosas? ¿Por qué él mismo está permitiendo el desgaste de la institución, el desgaste de la familia y el desgaste de los propios borbones? ¿Por qué también, como he dicho yo en varias ocasiones a lo largo de todo el año en esta casa, ha permitido y ha potenciado que la heredera se esté formando a casi 3.000 kilómetros de España completamente alejada de los problemas de la historia de España y del cainismo de nuestra nación? Que eso es lo que tiene que estar formada la heredera y ante lo que tiene que estar preocupada y ante lo que tendría que tener respuestas. Es otra cosa que la desgasta enormemente. Desgasta la monarquía, desgasta el régimen y luego hay una serie de adoradores faranduleros que dicen, por ejemplo, que es que el rey no puede hacer política y que no le dejan hacer política. No, mire usted, el rey, por ejemplo, en su discurso no ha hecho otra cosa que política. Lo que no puede hacer la jefatura del Estado del régimen del 78 es partidismo. Son cosas distintas. Pero cuando nos está metiendo la Unión Europea con calzador, cuando nos está metiendo la OTAN con calzador, cuando habla de determinadas cuestiones no está haciendo otra cosa más que política. Lo que pasa es que en esa política se confunde enormemente y sus propios antepasados se avergonzarían de él porque en vez de defender una España independiente, y una España fuerte defiende una política de una España sumisa dentro de unas instituciones que se han dedicado a disolver la identidad de España, la potencia de España, la garra de España y la capacidad de España. Entonces, majestad, está usted haciendo política y está haciendo usted política en contra de los intereses de la nación española. Tendría que haberse usted impuesto para que su padre estuviera aquí y pasaran las navidades juntos. Tendría que haberse usted impuesto para haber ido al acto de Barcelona que en presidencia el gobierno no quería que fuera. Pues si ahí se para haciendo poderes y le invita la jefatura de la justicia, tiene usted que ir ahí. Tenía que haberse impuesto para estar en todo el territorio nacional. Tendría que haberse impuesto para que su mujer sea respetuosa con cuestiones que importan mucho a una gran mayoría de españoles. Tendría que haberse usted impuesto para dejar de meter la agenda 2030 también con calzador y con el dichoso pin que es muchísima política. También la ONU. He citado la OTAN, la Unión Europea y la ONU. Agencias, agencias de poder que disuelven la nación española, que disuelven la fuerza de la nación española, que han disuelto nuestra independencia y que han disuelto nuestra capacidad porque como muy bien ha relatado don Roberto hemos perdido una enorme capacidad económica, hemos perdido capacidad estratégica y las clases medias españolas están casi a borde de la desaparición. Pues ahí tenemos la opinión de nuestros invitados y vamos a conectar con un jurista de muchísimo prestigio que está al otro lado de Sky. Buenas noches, don Santiago. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús Ángel y muy buenas noches a todos los oyentes tan fieles a esta gran emisora que dice Verrades. Pues muchísimas gracias. Imagino que lo hemos pillado en medio de la cena de este día de 31 por eso le damos doblemente a las gracias. Y quiero preguntarle por esa noticia que dice que Bruselas abordará el día 11 el asalto a la justicia en España en una cita clave para los planes de Sánchez. ¿Qué va a hacer Bruselas? ¿Va a intervenir ante el escándalo que supone este asalto a la justicia? Porque vemos a Bruselas que se pone muy pistonuda con Polonia, con Hungría, pero cuando Sánchez está haciendo cosas muy veces peores como cumple con la Agenda 2030 pues no le dice absolutamente nada. Pues sí, hasta ahora luego se le ve una doble bala de medir a aquellos gobiernos que son de derechas en Europa pues les pone grandes cortapisas, impedimentos e incluso censuras en su participación comunitaria y al guapo de Sánchez pues parece que no se le mira ni se le trata de la misma manera quizás porque precisamente es eso, es guapo. Pero es que no va de belleza. Ahora mismo el Banco Europeo ha puesto el alarma en cuanto que está deficitario habrá que aportar por parte de los Estados miembros y entonces será el momento en que tendrá que rendir cuentas y ver si tantas leyes, tantos beneficios, tantas subvenciones bueno pues tienen una justificación comunitaria y yo me imagino que será un primer toque serio no creo que al nivel de Polonia y de Hungría pero hacia el gobierno Sánchez porque acabamos un año donde luego no solamente lleno y repleto de leyes polémicas de contravenir indicaciones respecto al poder judicial ahí está el informe greco y las sentencias que se han dictado tanto en Luxemburgo como en Estrasburgo y en donde se pone en solfa pues lo que está haciendo el gobierno Sánchez con el poder judicial pero un año luego que pase cuanto antes quedan apenas unos minutos en donde sí que podemos destacar este es un resumen gravísimo para mí de luego ya no solamente por las leyes polémicas los más de ciento y pico revisados y puestos en la calle como consecuencia de la ley solo sí sino concretamente contravenciones serísimas para mí de luego como jurista a ciertos artículos de la constitución por parte del gobierno Sánchez no solamente todos los referentes a la indemnidad judicial que es dando respuesta a su pregunta respecto a la forma que tiene ya en ser elegidos los miembros del Consejo General del Poder Judicial sino también respecto a las reformas pretendidas por el gobierno por la puerta de atrás vía enmienda a la elección de los maquisados del Tribunal Constitucional lo cual supone una vulneración fragante al artículo 122 y al 124 de la constitución en cuanto que también bueno pues se trata de controlar todo lo que es la administración de justicia porque me imagino que no hará falta dar respuesta a la pregunta de quién depende la fiscalía pues eso y no solamente el 122 y el 124 sino a mí me preocupa muchísimo todo lo que ha habido en cuanto al incumplimiento a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en cuanto al mínimo del 25% de lengua vehicular en castellano que implica una vulneración al artículo 3 de la constitución y que el gobierno no hace nada para hacerlo efectiva al artículo 118 en cuanto al cumplimiento de las resoluciones judiciales y en este caso al Tribunal Constitucional que se ha puesto en duda incluso por parte del gobierno del propio gobierno respecto a el último auto dictado en cuanto en cuanto a la admisión a trámite del recurso de constitucionalidad por la vía utilizada de gustar al Parlamento el debate que corresponde a una reforma de la ley orgánica de una ley orgánica al artículo 27 de la acusación en cuanto que se está ahogando pues todo lo que se refiere a la educación concertada y privada toda vez que la propia constitución establece que los padres tienen el legítimo derecho a elegir el centro y la educación que quieran desde el punto de vista religioso para sus hijos al artículo 20 en cuanto a la libertad de cátedra fatídica la ley de memoria democrática que impide desarrollarse y exponer su pena de tener la censura inmediata de los poderes del Estado en cuanto a lo que se refiere a hablar con libertad de un periodo de la historia llamado la época del franquismo y luego al artículo 86 porque es que se están produciendo una cantidad de decretos leyes que luego viene la convalidación y que recuerda tanto a la época de Benito Mussolini que con el rey Víctor Manuel III bueno pues dejó de promulgarse leyes y que todo iban a ser decretos que iban a ser luego amparados por el propio parlamento italiano todo esto aderezado además con las sentencias del tribunal constitucional que declaran inconstitucional los estados de alarma que han privado de la libertad que corresponde a los ciudadanos y que ha servido para utilizar el mecanismo de los reales decretos leyes para gobernar este país meramente un año tremendo y penoso desde el punto de vista jurídico que es a lo que yo como jurista pues estoy exponiendo le quería hacer una última pregunta sobre y sacarle esta noticia que dice que el gobierno y sus socios pactan despenalizar la ocupación en la ley de seguridad ciudadana esto que va a suponer si ya la ocupación es una lacra que está destrozando pues la vida de muchísimas personas si además en la ley de seguridad ciudadana la van a despenalizar pues yo creo que es todavía carta blanca para que esta chusma este lumpen pues arrasen con la propiedad privada de España pues de luego lo que sí que está claro es que se olvida el gobierno que al fin y al cabo acapara prácticamente pues la cúpula del poder judicial ojo no a los jueces y magistrados que son independientes pero los del tribunal supremo son elegidos ya sabemos por quién y al final se deben a hipotecas y salvando honrosas excepciones acapara también el poder legislativo utilizando el apoyo de los filo de tarras y así también como de unidas podemos y luego pues apapara evidentemente este mecanismo del ejecutivo pues se olvidan del efecto pedagógico que tienen las normas una ley que castiga está dando un mensaje de que eso es malo una ley que despenaliza está dando el mensaje de que eso no es tan malo o incluso es bueno efecto pedagógico que es contrario bueno pues a esa política de prevención con independencia de la política de reprensión y en ese sentido yo creo que es un tremendo error y que va a facilitar en una época de crisis porque va a haber un año fatídico en donde bueno pues las casas ocupadas van a estar bueno pues ocupadas por así decirlo por los que no tienen título y sobre todo haciéndose fuertes ante un mecanismo y un procedimiento que que es bastante lento y que provoca el que el legítimo propietario tenga que utilizar los mecanismos y su propia acción antes de que de oficio pues se persiga lo que es un atentado a la propiedad privada y al hallamiento de la morada pues lo Santiago Milán del Bosch que tenga usted para este nuevo año 2023 tenga muchísima salud muchísimo amor y muchísimo dinero se lo digo a todo el mundo y que lógicamente pues este año que viene sea un año donde a España le vayan muchísimo mejor las cosas reciba un fuerte abrazo y disfrute de este día tan especial muchas gracias y también feliz año a todos y sobre todo que entre todos pues seamos constructores y sembradores de paz en la familia en el trabajo en la sociedad y también en el mundo feliz año nuevo feliz año nuevo Santiago cuídese mucho y amigos y vamos a continuar vamos a continuar porque ya estaba don Roberto Centeno levantándome el cartelito de lo que toca ahora y don Roberto por favor déjeme dirigir el programa vamos a seguir amigos porque don Roberto Centeno tiene unas perspectivas económicas para el 2023 vamos a poner el cartel a ver si nos lo pone ahí los tenemos estas son las perspectivas que nos ha hecho don Roberto Centeno dice presupuesto general del Estado más falsos de la historia número dos entrada en depresión económica número tres necesidad de deuda por 260.000 millones de euros de los cuales 90.000 millones en los mercados o sea que España entra en quiebra número cuatro más precariedad laboral que ya lo hemos puesto antes número cinco menos creación de empleo número seis más caídas salariales siete traición sin límite referéndum en Cataluña realizado y controlado por una organización criminal que eso ya lo hemos hablado antes don Roberto efectivamente tenemos cuatro minutos porque quiero que trate usted el tema de Elon Musk y como el FBI y la CIA pues pagaban dinero al Twitter para aplicar la censura bueno y muchas más cosas bueno vamos a ver los PGE más falsos de la historia no voy a entrar en detalles cuál es el problema aquí el problema es que estos presupuestos generales del Estado los tiene que aprobar la Comisión Europea y sobre todo la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen la política más corrupta de Europa cuánto le pagan señora von der Leyen igual que le pagaban los de Qatar a altos cargos y marruecos a altos cargos de 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 la administración de burseras que es la administración más cara más incompetente y más corrupta del mundo porque fíjense ustedes nada más les doy una cifra estos tíos esta chusma que nos gobierna ha dicho que el PIB que es la columna de hierro de los presupuestos va a crecer el 2,1% en realidad va a crecer menos del cero pero la propia Unión Europea la propia Comisión Europea dice que va a crecer el 1% entonces como narices señora von der Leyen va a aprobar usted estos presupuestos bueno pues los va a aprobar la pregunta que le hago ¿cuánto dinero le pagan a usted señora von der Leyen y a su banda de golfos que tiene alrededor? tan es así que la responsable del control de los fondos europeos ha puesto el grito en el cielo porque ha dicho hace unas semanas que le han dado a España 31.000 millones de euros de fondos europeos y no tienen ni idea de en qué se los han gastado ni por qué y les ha dado de plazo hasta final de enero y en el mes de febrero va a mandar a sus propios auditores para saber en qué narices se ha gastado el gobierno de España 31.000 millones dicen que eso es una vergüenza que no ha sucedido en ningún otro país la cuestión es von der Leyen ¿cómo permites eso? Muchos te están pagando bien bueno entrada en depresión económica esto significa que los próximos trimestres este trimestre en el que estamos que termina hoy y el primero del año que viene por mucho que mienta el INE y miente todo no van a poder ocultar que estamos en negativo y por lo tanto habremos entrado en una depresión económica técnica bien necesidad de deuda esto no es que lo diga yo es que esto lo dicen los presupuestos generales del Estado o sea que es esto o más 260.000 millones ¿por qué? porque se necesitan según los presupuestos 70.000 millones de deuda nueva y el resto para refinanciar vencimientos de deuda pero hay amigo el Banco Central Europeo ha dicho que no puede dar este dinero y que España tiene que conseguir 90.000 millones de euros en los mercados ¿cómo se creen ustedes que los mercados internacionales le van a prestar a esta panda de golfos de ladrones de traidores y de terroristas 90.000 millones eso desde mi punto de vista es imposible o sea que aquí hay dos alternativas o bien el Banco Central Europeo se baja los pantalones que es probable y sigue dándonos dinero gratis et amore o España entra en quiebra porque 90.000 millones en los mercados internacionales este gobierno de sinvergüenzas no los consigue ni loco y luego mayor precariedad laboral menor creación de empleo y más caídas salariales eso es lo que va a ocurrir quiero darles una cifra que es la siguiente para que vean la enorme diferencia de una política económica y de otra es el caso de Madrid si Madrid si Madrid bueno con esta deuda que tiene España de 1,5 billones eso representa el 116% del PIB si Madrid se sacara de España lo que produce y lo que y los impuestos que paga España lo que queda de España quitando Madrid que está gestionada por Isabel Díaz Ayuso por si alguno no lo sabe todavía pasaríamos a a tener una relación deuda PIB del 141% es decir que la gestión de Isabel Díaz Ayuso le quita 26 puntos de PIB a la relación deuda PIB con 141% España estaba intervenida como lo estuvo Grecia en el pasado eso es para que vean ustedes la importancia que tiene la política económica que sigue la comunidad de Madrid pues ahí queda señor Tambuleo brevemente yo voy a hacer mis perspectivas sociológicas y perspectivas políticas porque es cierto esto que estamos viendo aquí de la cuestión económica es absolutamente cierta pero hay un sistema mediático económico social que impide que la población española una gran parte de la población española tenga la percepción de esto que está sucediendo y entonces yo voy a poner una barrera muy clara si de los ocho gobiernos más importantes en los que está ahora mismo el partido socialista incluyendo la vicepresidencia de Santander llamada Cantabria por el régimen del 78 no se le da la vuelta a cuatro no se le da la vuelta a cuatro Sánchez se puede quedar en Moncloa entonces ese es mi pronóstico de las doce comunidades autónomas que van a elecciones ahora en 2023 si las ocho que están en el fuerte poder del partido socialista no se le da la vuelta por lo menos a cuatro Sánchez se puede quedar en Moncloa entonces atentos muy atentos porque ahora las elecciones más importantes son las autonómicas y si no se le da la vuelta por lo menos a Valencia Extremadura Castilla La Mancha y la provincia de Santander también estaría en juego Baleares y demás al final hasta un total de ocho donde se juegan las cosas si no se le da la vuelta por lo menos a cuatro Sánchez se puede quedar en Moncloa porque hay una mayoría del pueblo español a través de redes clientelares a través del sistema político mediático una parte del judicial el sistema social este sistema de ayudas un estado que está recaudando más que nunca y que reparte migajas porque al final reparte migajas pero que eso hace que la percepción social cambie si no se le da la vuelta a esas por lo menos cuatro comunidades autónomas que está en manos del Partido Socialista Sánchez se puede quedar en Moncloa pues amigos ahí dejamos las predicciones de nuestros sabios y ahora vamos a continuar vamos a continuar pero permítanme permítanme que presente al señor Fernando Martínez de Almao que se ha incorporado a esta mesa don Fernando buenas noches ¿cómo está usted? Muy buenas noches felices fiestas a todos y un saludo muy grande y próspero año ¿usted es de los de felices fiestas o de feliz navidad? Feliz navidad por supuesto ante todo pero bueno para cortar digo felices fiestas todas pues don Fernando la iremos ahora incorporando ya en la tertulia pero antes tenemos un tema que teníamos que hablar con don Roberto que es el siguiente que es los nuevos documentos de Twitter atención incautados por Elon Musk demuestran que la CIA y el FBI han estado dirigiendo la censura no solo en la red social del pajarito sino también en YouTube Facebook Pinterest Reddit Verizon y Microsoft dice la agencia la agencia central del espionaje aparece en esos documentos como la OAG otras agencias gubernamentales atención a este bombazo informativo amigos que llevamos años denunciándolo y nuestras denuncias cuando luego nos llaman copilanoicos pues se van cumpliendo pues se van cumpliendo decíamos que hay una gran censura en las redes sociales efectivamente lo pudimos en las elecciones de Estados Unidos hasta el punto de que el señor Donald Trump pues le retiraron sus cuentas en las redes sociales hasta el punto al presidente del gobierno de Estados Unidos ojo imagínese lo que nos decían o nos han hecho a nosotros don Roberto Centeno es evidente que la entrada de este señor en Twitter pues está sacando a la luz lo que era un secreto a voces la censura en redes sociales donde no solo estaban metidos gobiernos sino organizaciones gubernamentales en este caso como la CIA y el FBI bueno efectivamente verdaderamente primero para que tengan ustedes una idea y los árboles no les impidan ver el bosque quiero decirles que las redes sociales de Estados Unidos que son las grandes que son Twitter Facebook Youtube Wikipedia están en manos de activistas de izquierda radicales la prensa norteamericana la importante el New York Times el Washington Post el Boston Globe el Miami Herald etcétera están en manos de radicales izquierdistas las grandes cadenas de televisión con la excepción de la Fox la CNN y todas las demás están en manos de esta gentuza Elon Musk que es un genio que bueno las cosas que está haciendo muchas las conocen y otras no por ejemplo quiero decirles una para que vean porque es de ciencia ficción lo que este hombre está haciendo tiene una empresa que se llama Neurolink que está conectando y va a conectar el cerebro con los ordenadores es decir bueno eso es ya la pera pero bien este señor que es la segunda fortuna del mundo ha tenido la decencia la honestidad y la honra de moral de decir me voy a gastar porque lo tengo 44 mil millones de euros en controlar la mayor de todas estas redes sociales y que ha sido digamos la clave de la mentira y la clave de que Biden esté hoy en el poder que es Twitter bien ha comprado Twitter y lo que está descubriendo bueno lo primero que hizo cuando entró en Twitter fue poner en la calle a la mayoría de los directivos que todos ellos son unos delincuentes y espero que no sea solo el que vayan a la cárcel y espero que vayan a la cárcel porque son unos auténticos delincuentes bien que está descubriendo Elon Musk en Twitter pues dentro de todas las de todos los datos los documentos que tenía Twitter me comentaba ayer y creo que va a intervenir y se lo puede preguntar nuestro querido amigo ex de la CIA Ron Galedo capitán de las fuerzas especiales de Estados Unidos me comentaba que hace unos cuantos días Elon Musk ha denunciado nada más y nada menos señoras y señores lo que hemos venido diciendo aquí que la teoría de la conspiración es cierta es decir que quiere decir que la teoría de la conspiración es cierta que a Trump le robaron las elecciones que el disco duro de su hijo Hunter Biden que se ha hecho millonario el hijo de Biden de quien he dicho usted ha dicho de Trump no no perdón Hunter Biden el hijo de Biden que es un golfo bueno impresionante bueno le he mandado una foto a nuestro director que no se ha atrevido a publicar que la ha publicado que la ha publicado en Twitter la ha publicado Elon Musk pero bien a lo que voy que todos estos tíos estaban recibieron tres millones y medio de dólares del FBI y de la CIA para que ocultaran el disco duro del del ordenador de Hunter Biden porque en ese disco se veían todas las razones por las cuales se ha declarado la guerra con Ucrania ha ocurrido lo que está ocurriendo le llevan dados ya 100 mil millones de dólares a este golfo de Zelensky etcétera etcétera y todas las juergas que le presentaban que es lo que mi director le parece muy fuerte para publicar pero bien es decir está sacando toda la porquería pero fundamentalmente está demostrando está demostrando que Estados Unidos le robaron las elecciones a Donald Trump esta banda de golfos y que todos estos izquierdistas radicales todos estos izquierdistas radicales que les estoy diciendo tienen bueno por eso están absolutamente como panteras contra Elon Musk porque Elon Musk está yendo hasta el final y Twitter es la más importante de todas las redes sociales y en manos de Elon Musk aunque ahora ha perdido algunos clientes que eran amigos de estos golfos que estaban antes lo cierto y verdad es que los va a acabar aplastando porque viendo lo que ha hecho con Tesla con Space X con Neuralink con bueno con toda una serie de cosas es que tiene una red de satélites este tío en Euro en Space X una red de satelital que puede conectar todo el mundo con redes de internet con redes de comunicaciones con todo pues señor Tamborio si bueno yo lo de Twitter lo llevo siguiendo también desde el principio desde abril cuando lo empieza a precomprar y soy escéptico ante toda esta cuestión de la que hicimos algunos avances que publiqué en la Iberia y primero hay que ser escéptico porque Elon Musk lo que quiere es hacer negocio y lo que quiere también es controlar un enorme poder de información entonces eso nos debe de tener en alerta incluido lo del chip mental y lo de otra serie de cosas o sea Elon Musk a lo mejor es un ángel o a lo mejor es un demonio yo no lo sé es cierto que hasta ahora ha puesto en conocimiento de la sociedad mundial toda una serie de informaciones verdaderas objetivas que son muy 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 importantes hasta ahí es cierto pero sus próximos pasos también habrá que seguirlos de cerca es cierto que en España salvo alguna cuestión de esta semana se ha decretado un silencio atronador sobre toda esta materia incluida las verificadoras de la conchinchina y todos estos que nos dijeron una serie de cuestiones que eran falsas que han resultado ser verdaderas eso es cierto pero debemos ser escépticos en una serie de cosas ni siquiera el propio Donald Trump con estas cuestiones infantilonas ha decidido volver a Twitter aunque hace un mes que le reinstalaron la cuenta él ha decidido no volver porque tiene otra red otro medio social por ahí en el que también está invirtiendo aquí hay muchas cosas de negocios que son igualmente importantes y se han descubierto algunas cosas que deberían estar abriendo titulares en todo el mundo porque son tenebrosas son verdaderamente tenebrosas que se ha descubierto que da miedo pues da miedo que las agencias de inteligencia están usando los medios sociales ya sabemos lo de Twitter pero desde luego con Meta por el lado de Zuckerberg y con el lado de Google estoy convencido que también los están usando para censurar para meter determinado tipo de informaciones y que especialmente con la cosa que no podemos aquí ahora mencionar porque estamos en todos en todos los medios pues con esa cosa que ustedes ya saben porque nos siguen y nos ven también en Dailymotion pues ahí ha habido censura pura y dura para imponer una narrativa y para imponer una verdad y para que no se pudiera contradecir una gran parte de lo que estaba pasando y de lo que está pasando ahora y eso ahora se sabe y es fidedigno se sabe y es fidedigno que personas muy concretas del FBI estaban ahí manipulando el discurso poniendo determinadas informaciones y estaban censurando estaban censurando en elecciones estaban censurando con todo el tema Biden estaban censurando con lo de Brasil estaban censurando con toda esa cosa que vino del este del mundo estaban censurando en temas económicos que alteran los mercados estaban metiendo información para alterar y que en el caso de España a toda una serie de personas nos estaban silenciando haciendo shadow banning también para minar y beneficiar a la agenda WOC a la agenda de San Francisco y a toda una serie de cosas que tienen ideas que no son solo marxistas las ideas maltusianas de reducción de la población y de control de la población son también muy tenebrosas tienen muchísimo impacto actualmente y vamos a ir a un 2023 cargado de cuestiones y de asuntos que son muy 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 importantes y que debemos ser vigilantes para terminar de saber si Elon Musk es ángel o demonio me piden lo robé de todas las palabras pero si son 15 segundos si lo robé 15 segundos no paso a 15 segundos porque acabas de decir que se ha decretado el silencio total en España sobre el tema de Elon Musk y entonces creo que es digamos de una persona honesta el darle las gracias a Susana Griso y Antena 3 que el martes pasado me hicieron una entrevista sobre esta y que publicaron bueno y que dijeron todo lo que yo ya queda dicho don Roberto yo antes de ir a publicidad le voy a poner un vídeo a Fernando Martínez de Armado ya que entra en el debate para que vaya tomando un poco vaya calentándose vamos a poner este vídeo que a las claras hablamos de Elon Musk y de su inteligencia que era capaz de conectar ordenadores con el cerebro pues esta gente yo creo que más que conectar ordenadores con el cerebro se conectan ordenadores amigos con con cierto cerebro de ciertos animales escúchenlos nunca quise ser vicepresidenta del gobierno y fui designada por los medios de comunicación ya lo no oí lo dice Yolanda Díaz que fue designada vicepresidenta del gobierno por los medios de comunicación en aquel momento fue su antecesor en el cargo quien la erigió a dedo y fue el presidente del gobierno quien la nombró vicepresidenta no me distraigo me estoy dejando la piel por trabajar por mi país dice Yolanda Díaz que se deja la piel es esta una expresión bastante común entre los dirigentes de ese sector político a la izquierda del PSOE así lo aseguran invariablemente desde que llegaron a las instituciones es como van a ver en algunos ejemplos una cuestión de piel las instituciones nos vamos a dejar la piel nos estamos dejando la piel también nos vamos a dejar la piel mientras nosotros estemos en el gobierno nos vamos a dejar la piel nos vamos a dejar la piel nos vamos a dejar la piel Yolanda Díaz que se va a dejar la piel me voy a dejar la piel me voy a dejar la piel por tanto nos vamos a dejar la piel nos vamos a dejar la piel me voy a dejar la vida la piel la piel la piel y en fin la piel más de un año ocho años dejándonos la piel trabajando Dejando y dejándose la piel. Como siempre digo, Hugo. Nos vamos a dejar la piel. La piel. Como ya lo hemos hecho. Dejándonos la piel. En el gobierno. Y como siempre digo. Voy a seguir dejándome la piel. Nos estamos dejando la piel. Me dejaré la piel. Nos dejamos la piel. ¿Usted cree que yo hago electoralismo cuando me estoy dejando la piel? Como escribió el gran Aristófanes y traducido a grosso modo. La juventud pasa, la inmadurez se supera. La ignorancia se cura con la educación y la embriaguez con sobriedad. Pero la estupidez dura para siempre. ¿Sigue usted pensando que seguimos gobernados por incultos? Sí, sí, sí. Yo también. Pues amigos, ahí lo tenemos. Si esta gente se deja la piel, tienen que tener la piel como unos callos impresionantes. Porque si se están dejando la piel cada vez que hablan, pues lógicamente estarían ya despellejados. Señor Dalmán, muy rápido. Bueno, pues muy rápido. Mientras ellos se dejan la piel, a nosotros nos quitan todo el dinero y nos dejamos el dinero. Con lo cual, cuanto menos se dejen la piel ellos, menos dinero vamos a perder nosotros. O sea, es que usted que dice que se queden con toda la piel del mundo y nos dejen en paz. Exactamente. Que no queremos que se nos dejen nada. Este año es año de elecciones y estamos en guerra. Se acabó. Ellos fuera y nosotros dentro. Porque si no, nos quedamos en un duro. Pues amigos, están escuchando a nuestro querido Fernando Martínez Amado. Y antes de ir a publicidad, le voy a hacer el siguiente mensaje. ¿Conocen ustedes el mejor hotel de la Costa del Sol? Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea del mar. Situado en un oasis de armonía y tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconectar del estrés y la monotonía del día a día. Fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud. Rejonecimiento y control de peso. Elegancia y bienestar junto al mar. Sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Amigos, nos vamos a publicidad. Va a ser un minuto. No se vayan. Porque vamos a volver con Ronanedo para hablar de la última hora de la guerra de Ucrania. Y brevemente vamos a hablar de esa verdad oculta que oculta los medios de comunicación. Todo eso después de la publicidad. No se vayan. No se vayan.